Sumar y restar fracciones algebraicas Toda la gente se vuelve muy loca con esto, pero esto está chupado Vamos a ver, paso 1 Mínimo común múltiplo de los denominadores ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6x, 3x cuadrados y 2x cubos? ¿Cómo se hace el mínimo común múltiplo? Se factoriza Se cogen los factores comunes y no comunes a lo mayor exponente No común, perdón, porque solo está aquí El 3, la x es común, ¿cuál es el mayor exponente? 3 Entonces el mínimo común múltiplo es 6x cubos Y ahora tengo que escribir las mismas fracciones Pero con 6x cubos en el denominador Entonces, ¿qué cambia con respecto a lo que habéis hecho antes? Nada 6x cubos entre 6x, x cuadrado por 1, x cuadrado 6x cubos entre 3x cuadrado, 2x por 1, 2x 6x cubos entre 2x cubos, 3 por 1, 3 De igual que sea el número, polinomio, monomio, forromio ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Caray, x El resto es igual Y una vez que tenía el mismo denominador Otro ¿Quién está loco? El que estudia poco Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el mínimo múltiplo? X por x menos 7 ¿Qué había dicho tú, Alfonso? ¿Aquí qué he metido? He metido x menos 7 Yo dejo el numerador igual Y pongo lo que he metido de más Si he metido x menos 7 Meto arriba x menos 7 Si abajo he metido x, pues meto arriba x Me gusta La Coca-Cola La Coca-Cola Es que no me gusta Entonces La Coca-Cola Es que yo Heh Ella ¡Gracias!